Juega Zenón el cambio, la pelota contra el área, allí va Medina, pego en el palo, rebote, gol de Aguirre, gol de Boca, gol de Aguirre, gol de Boca, el pibe que también debuta en la red, jugando de titular y jugando de delantero, en 15 minutos Boca empieza a resolver la historia de una contra formidable, aunque eran solo dos contra tres, de un córner que nunca tiró central, que mal que la jugaron, trianguló muy bien el equipo Zenaise, pudo haber sido de Medina, se la devolvió el palo, fue de Brian Aguirre señores, un ex Neubels marcando contra el equipo Canalla, que temprano todo, Boca 2, Central 0 Y era el partido del momento para Aguirre, para ser titular y para marcar, ¿contra quién? Contra Central, para Alex Neubels, que aprovecha rebote en el palo, que horror la defensa de Central, un espanto la defensa de Central, como hace muy mal la cobertura a la hora del contraataque El pelotazo luego para Zenón, el pase para Medina, el derechazo contra el palo apareció Aguirre Irá Campas, Olovera por afuera, es más para Campas, le tiene ganas el colombiano y va, ¡Campas! ¡Gol! 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 De Rosario, Central era para Campas, nomás, el colombiano de sur del arquero tapado, la bola, el palo derecho, cuando Obrey reaccionó ya fue tarde, no vio absolutamente nada igual a ir a su palo Campas lo mete a Central en partido y falta un rato todavía, ahora Boca 2, Central 1, la clavó el colombiano Buen tiro libre de Campas, no tanta fuerza sino buena ubicación, apuntó a Marco Rubén que se movió y es el palo arquero, hay cierta colaboración de Obrey Hay una muy buena pegada del colombiano, bueno veremos entonces si le mete suspenso a los últimos minutos de la homonera Y son los últimos minutos para un Central con 4 o 5 delanteros en cancha, sin mitad con todos ¡Gol!